Cuando ella me dijo que no me quería, corrí con los locos de pena y dolor Pensé en mi tristeza, en quitarme la vida y en una cantina para darme flor Sentado en la mesa, tomando tequila, en una cintura y a verme de llorar Me dijo, no llores, no es de mi tu pena, yo sé que el grata te vendrá a buscar Le crucé mi mano, le pido mi frutuco, me tripo y ya vuelve a vivir sin ti Deja esa tristeza y te aseguro que visto en tu mano serás muy feliz Le di una moneda, salí de la guitarra, a ver una guitarra y me puse a cantar Tomé más tranquila y grito de alegría, me puse a estar al lado queriendo la mar Y me dijo, no llores, no llores, no llores, no llores Pasaron los días, noches, en los años y otra vez pensaron volver a ver Y aquella tristeza que ya no ha cambiado Que a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina donde las tequilas Y yo grito y le gustó cantar Y darle las gracias a la chita rígida Que con sus mentiras se me enseñó Ahí son los giles, por ahí va a salir, va a salir El muñeco de basurero, por ahí ha buscado más en los pobres